...y esta es una de las sendas que pertenece a la red de senderos del Parque Natural... ...en el Parque Natural tenemos más de 170 kilómetros señalizados... ...distribuidos en 12 sendas por toda la montaña... ...la bibliografía dice que los tejos empiezan a quedarse huecos por dentro... ...como es el caso del tejo que vemos aquí a partir de los 400 años... ...aquí en Tosande no les tenemos datados, es complejo datar un tejo... ...porque aunque crece, como otros árboles en anillos... ...al quedarse hueco dificulta saber con exactitud qué edad tiene... ...sí que hay métodos indirectos para conocer la edad que tiene un tejo... ...y creemos que aquí hay tejos que pueden superar los mil años de edad tranquilamente... ...este tipo de bosques se les considera bosque reliquia, bosques relictos... ...eso es porque ahora estamos delante de un tejo y en términos faunísticos... ...es como si estuviese delante de un dinosaurio vivo... ...porque el tejo no ha variado su morfología desde hace 200 millones de años... ...desde el jurásico los tejos han sido siempre igual... ...eso no pasa con especies más modernas como por ejemplo el haya... ...que tuvo su expansión después de la última glaciación... ...hace aproximadamente 10.000 años... ...el tejo ha estado vinculado a antiguas culturas... ...ha sido por su toxicidad... ...el tejo es a la vez tóxico pero a la vez es una planta medicinal... ...toda la planta es muy muy tóxica... ...debido a un alcaloide que tiene que se llama el taxol... ...aparece en altas concentraciones sobre todo en ramas secas... ...y las culturas preromanas como el caso de los celtas... ...utilizaban un jugo a base de tejo con el que podían untar las flechas... ...para disparar a los romanos... ...incluso un historiador romano que se llama Plinio el Viejo... ...dice que los cántabros o los astures antes de ser capturados por los romanos... ...tomaban jugo de tejo para suicidarse antes de ser capturado por un romano... ...como digo es tóxico, toda la planta es tóxica... ...a excepción del arilo carnoso que recubre las semillas... ...aquí las tenemos, estas son las semillas de tejo... ...ese arilo carnoso es comestible aunque en altas dosis puede ser narcótico... ...y tiene también propiedades medicinales... ...el jugo que se saca de las vallas de tejo... ...que es una falsa valla en realidad... ...se utiliza como un jarabe pectoral... ...y a finales del siglo XX se descubrieron además en el tejo... ...unas propiedades anticancerígenas muy importantes... ...hoy en día se comercializa ya un medicamento sintético... ...que se ha elaborado a partir de los compuestos que tienen los tejos". Todos los antepasados ya se dieron cuenta de algunos detalles... ...de su manera de reproducción, de mantenerse a lo largo del tiempo... ...una característica de las que tienen es que son capaces de... ...generar raíces adventicias... ...para alimentarse de la propia producción de dentro del tronco... ...esas raíces al quedar expuestas después a la luz y a la intemperie... ...se transforman en tronco... ...un tronco que va desarrollándose en la parte interna del árbol... ...creciendo, engrosando... ...de manera que cuando el árbol original... ...acabe muriendo por los problemas de rayos... ...o de que se va quedando seco... ...la parte interna sigue viva... ...sigue viva y no es un árbol diferente... ...es el mismo árbol... ...con lo cual la edad tendría que ser sumada... ...un árbol como éste que puede tener 450, 500 años... ...cuando este árbol... ...puede que esa no sea la edad real que tenga... ...sino que sea originario de otra raíz que echó el anterior... ...el anterior que es el mismo... ...con lo cual tendríamos que irle sumando años. ...bueno estamos ya en el... ...en el mirador de la senda de Tosante... ...es el punto más alto de la senda... ...a partir de aquí... ...continúa ya el descenso por el otro halledo... ...por el halledo pequeño como dicen los de Edesa... ...para regresar a la parte por la que hemos subido por la senda... ...y hacia la zona del aparcamiento... ...la zona del aparcamiento nos queda... ...eh... ...justo allá en el fondo... ...desde aquí ya divisamos todas las... ...las parameras donde empieza la montaña... ...a allanarse... ...a formar el... ...todos los llanos y todas las zonas más cerealistas... ...desde aquí también podemos observar... ...toda la parte de la... ...parte de la montaña de la cuenca del... ...del río Pisuerga... ...de hecho al fondo... ...tenemos eh... ...toda la Sierra del Peñalabra... ...desde la parte del Peñalabra... ...Tres Mares... ...Cuchillón... ...Cuatomañín... ...que es la zona... ...en la que... ...en la que está el nacimiento del Pisuerga... ...está Fuente Cobre... ...eh... ...la peculiaridad que tiene por ejemplo... ...el... ...el... ...Pico Tres Mares... ...es que es... ...el único punto de España... ...en el que... ...una montaña... ...eh... ...a... ...a... ...a los mares que circunden la... ...la península... ...es este vermú que tenemos aquí... ...Corito... ...este es el vermú Corito... ...y cómo surge la idea... ...de lanzar... ...al mercado... ...este producto... ...pues la idea fue mi madre... ...la que mi hijo hace... ...cosa de año y medio... ...dos... ...que porque no me ponía... ...a experimentar... ...y tratar de hacer un vermú... ...lo dejé un poquillo aparcado... ...pero luego... ...retomando un manual de mi bisabuelo... ...vi que había recetas... ...y bueno pues... ...nos lanzamos a la aventura... ...y estuvimos ahí nueve meses... ...noventa pruebas... ...hasta que dimos con la... ...con la tecla. ¿Tiene por lo que veo ya... ...todos los ingredientes aquí preparados? Sí... ...aquí están todos preparados... ...aquí sería el... ...el más importante... ...que es el ajenjo... ...que es el... ...como hemos dicho... ...que es el que da nombre a la... ...a la propia bebida... ...el que da la bebida al vermú... ...y luego... ...partiendo de esa base... ...del vino... ...y el ajenjo... ...ya cada... ...cada empresa puede utilizar los ingredientes... ...que le dé un poquito... ...la gana y lo que... ...la receta propia. Y ahora pues ya nada... ...ponemos el tapón... ...esta es la última adquisición... ...esta es la última... ...sí... ...estamos a la espera... ...de que nos llegue la etiquetadora... ...pero esta es la última adquisición... ...a través de... ...del crowdfunding. Y ahí está toda la información necesaria... ...y ahí está toda la información... ...bajo la marca... ...de calidad de alimentos de Palencia... ...efectivamente... ...que eso también es una seguridad... ...de calidad... ...una marca... ...somos cerca de... ...100 productores de alimentos en Palencia... ...y bueno... ...ahí vamos a bastantes sitios... ...y con buenas relaciones de amistad... ...entre los productores... ...en diferentes sitios... ...tanto en propio Palencia... ...fuera de Palencia... ...nos ayudan a movernos. Y ahora ya se van... ...creando unos lotes... ...y a esperar que venga el distribuidor... ...y a esperar que venga el distribuidor... ...y a darle salida. Comentaba Javier... ...que esto se ha hecho... ...a través de una financiación concreta... ...el crowdfunding... ...que es una financiación... ...cada vez más elegida... ...¿cómo tiene que compensar... ...a la gente que le ha ayudado a usted? Pues nosotros eran... ...teníamos cuatro... ...mecenazgos diferentes... ...desde los 16 euros... ...hasta los 100... ...110 euros... ...y cada uno de ellos... ...llevaba una recompensa diferente... ...el valor... ...el de los 16 euros... ...era una botella de vermouth... ...y una visita... ...y un aperitivo aquí... ...en nuestras instalaciones... ...o bien envío... ...por si era un de fuera de... ...de fuera de Palencia... ...y no les pillaba de paso... ...pues enviárselo. El de los 10... ...el de los 20... ...29... ...llevaba también... ...una botella de vermouth... ...algún producto de la bodega... ...de los vinos... ...nuestra mermelada de uva... ...y lo mismo... ...un aperitivo aquí... ...en nuestras instalaciones... ...o el envío. Luego ya el de 54... ...llevaba dos botellas de vermouth... ...y vino... ...la mermelada... ...y la visita... ...a nuestras instalaciones... ...y la de 110... ...llevaba lo mismo... ...que la de 54... ...las dos botellas de vermouth... ...las botellas de vino... ...la mermelada... ...y una cena. ¿El crowdfunding... ...ha funcionado... ...tanto como esperaba? ...sí... ...la verdad es que sí... ...por donde eran 40 días... ...había ahí días... ...que sí, que no... ...que sí, que no... ...pero bueno... ...al final... ...al final salió. Hola, buenos días. Laura, buenos días. Miguel. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Usted es el director... ...del Colegio San Gregorio... ...de Aguilar de Campo. Efectivamente. Pues queremos charlar... ...un poco con usted. Bueno, pues por lo tanto queráis. Pasamos por aquí. Porque este es un colegio... ...que apuesta de forma decidida... ...por la innovación. Pues efectivamente. Llevamos ya unos años... ...por el cambio... ...por la mejora educativa... ...por la innovación... ...eh... ...y bueno, yo creo que... ...lo estamos consiguiendo... ...estamos por el buen camino... ...eh... ...los... ...digamos que los resultados... ...nos acompañan. Porque es el primer colegio de España... ...en conseguir el certificado... ...Microsoft School. Efectivamente. Efectivamente. Nosotros... ...nos hemos añadido a Microsoft... ...el año pasado... ...y... ...la idea es esta. La idea es... ...tener una buena plataforma... ...con muy buena documentación... ...buena base de datos... ...para que los alumnos... ...tengan la máxima información... ...para poder acceder... ...a tipo de conocimientos... ...y... ...bueno... ...realizar todas las labores... ...que puedan realizar. Hola María. Buenos días. Buenos días. Están en pleno examen de matemáticas... ...los alumnos... ...pero no lo están haciendo... ...como lo hacíamos nosotros... ...hace años. No, desde luego... ...que ahora todo ha cambiado... ...es muy diferente... ...a respecto al sistema antiguo... ...están haciendo de forma online... ...entonces... ...bueno... ...yo... ...he introducido ya las respuestas... ...en... ...que tienen que ser... ...ellos no las ven por supuesto... ...y a mí automáticamente... ...los exámenes... ...ya me llegan corregidos... ...entonces... ...es una herramienta muy útil... ...porque... ...enseguida que acaban el examen... ...podemos ya... ...dedicarnos a corregir... ...ver en lo que hemos fallado cada uno... ...y demás... ...es muy útil la verdad. ¿Qué más ventajas tiene esta tecnología Microsoft? Pues la verdad es que... ...tiene muchísimas posibilidades... ...eh... ...bueno... ...desde... ...por ejemplo... ...yo... ...puedo compartir con mis alumnos... ...cualquier tipo de documento... ...cuando... ...considero que... ...que en el libro de texto... ...eh... ...que por supuesto... ...no los tienen en formato... ...digital... ...no los tienen en formato papel... ...los tienen en formato digital... ...eh... ...en mi libro de texto... ...no viene un contenido... ...lo suficientemente claro... ...o... ...considero que no está a la altura de... ...a nivel de explicación... ...de cómo ellos deberían saberlo... ...yo elaboro un documento... ...o un vídeo o algo así... ...yo se lo cuelgo... ...a través de la... ...del Classroom de Microsoft... ...y ellos automáticamente... ...pueden recibirlo... ...pueden modificarlo... ...eh... ...pueden subrayar a través de la entrada de... ...del lapicero táctil... ...del Touch Pen... ...y... ...pueden... ...pueden modificarlo como ellos quieran... ...y... ...hacer lo suyo. Hola, Paula. Hola. ¿Qué tal vas con el examen de matemáticas? Bueno, pues yo bien. ¿Más bien? Sí. ¿Qué te ha caído? A ver, ¿qué preguntas son? Pues, por ejemplo, en la pregunta 3... ...pues, un problema. Ajá. ¿Fácil? Sí, muy fácil. Sí. Oye, ¿qué tal hacer el examen con el ordenador... ...con esta tecnología Microsoft? Pues, muy bien. Te animo a hacer cosas nuevas... ...y aprendes un poco más. ¿Te ha costado adaptarte? Un poco. Al principio, porque era un poco más raro... ...porque, como nunca, a veces lo habíamos tenido. ¿Aprendes de manera más fácil, Paula, así? Sí. Es muy... ...te ayuda a considerarlo mejor. Un profesor experto en Microsoft... ...es aquel que desarrolla las herramientas de Microsoft... ...que es una herramienta que ya se conocía a nivel ofimática... ...pero, al incluirlo en la educación... ...pues, se han desarrollado unas nuevas potencialidades... ...que nos vienen muy bien en el mundo de la educación... ...y que permiten... ...que los profesores podamos estar más en contacto con el alumno... ...que sea un contacto directo... ...los alumnos pueden... ...compartir... ...su desarrollo en clase... ...y también, además, nos permite... ...estar más encima del alumno. Yo creo que la clave es... ...una educación mucho más personalizada. Barruelo de Santollán fue durante más de 100 años... ...uno de los puntos de la geografía española... ...más destacados de la minería. Entre 1920 y 1940 se convirtió en la localidad... ...con más vecinos de la provincia. El carbón convirtió a este pequeño pueblo... ...en una población... ...a la que no paraban de llegar personas... ...con la intención de hacerse un hueco en el sector minero. Hoy haremos un viaje por la memoria... ...y comprobaremos que el patrimonio industrial minero... ...tiene futuro. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Habéis venido aquí a visitarnos? Pues venimos a visitar este centro de interpretación de la minería... ...porque esta es parada imprescindible un poco... ...para entender la importancia del carbón en esta zona. La importancia del carbón en esta zona... ...y en parte de España también... ...las minas de Barruelo fueron muy importantes... ...y gracias a Dios en 1999 se acordaron de Barruelo... ...y se inauguró, ya llevamos 17 años... ...en que lleva inaugurado el museo trabajando aquí... ...como su nombre indica es un museo de la minería... ...es un museo de la minería del carbón de Huya... ...que es la minería que hubo en Barruelo... ...y nos explica un poco... ...es un museo de ciencia y tecnología... ...nos explica cómo era el trabajo en la mina... ...pero también es un museo de antropología social... ...nos explica, nos va a enseñar un poco... ...cómo era el trabajo de los mineros... ...cómo era la vida de los mineros... ...y cómo era un pueblo minero... ...porque Barruelo no es un pueblo que tiene minas... ...es un pueblo minero. Hola, buenos días. Hola, buenos días. José Luis. ¿Qué tal Laura? Presidente de ARPI. Eso sí. Asociación para la recuperación del patrimonio industrial. Correcto. Cuéntanos un poquito la esencia de la asociación. Bueno, la asociación surge en el año 2012... ...lo que pasa que bueno, surge un poco de la mano... ...de otras asociaciones, Incuna en este caso... ...una asociación desde 1999 dedicada a la arqueología industrial. Desde aquí, José Luis, tenemos un mirador estupendo a Barruelo... ...con un patrimonio industrial importante. Sí, la vista, como podéis comprobar, es espectacular... ...se ve todo el cerco industrial... ...que era, digamos, el núcleo de la producción de carbón... ...en esta zona. ¿Se puede contemplar todo el proceso completo? Completo, completo. Incluso la mayoría de los edificios todavía conservan su maquinaria. ¿Y por qué se ha de proteger el patrimonio industrial? Bueno, porque es historia, es historia reciente... ...quizá la de la zona de Barruelo... ...solamente, entre comillas, de 200 años... ...pero nadie duda en proteger una iglesia románica... ...nadie duda de que hay que recuperar un eremitorio... ...o un antiguo castillo medieval... ...y sin embargo, qué difícil nos es justificar... ...la recuperación de una antigua bocamina... ...o de un castillete, o de una vía férrea abandonada... ...hay que recuperarlo porque es nuestro pasado. Desde la galería del museo podemos ver... ...cómo se realizaba todo el proceso del carbón... ...desde la extracción, que quedaría en la zona de la derecha... ...el transporte por galerías, mediante vagonetas... ...a la salida de la bocamina del Porvenir... ...el carbón sufría una serie de procesos... ...de cribas, de tamices... ...y mediante cintas transportadoras... ...se llevaba el lavadero... ...es el edificio que vemos... ...más a la izquierda... ...ahí sufría el resto de procesos... ...de clasificación, en cuanto a tamaño... ...de lavado... ...con balsas de flotación, etcétera, etcétera... ...y salía por la parte inferior del lavadero... ...donde se cargaba ya en el ferrocarril... ...para su consumo... ...Valladolid, para Almbrado y para Madrid". -"Hemos venido a ver ahora... ...la segunda parte del museo... ...la más interesante, la que más gusta a la gente... ...es la mina visitable... ...estamos en otra zona de Barruelo... ...que es el Alto Tomillo... ...donde hicieron la simulación de una mina... ...porque las condiciones... ...de las minas de Barruelo... ...no las hacían idóneas... ...para que pudiese entrar todo tipo de gente... ...aún así hay gente... ...hay muchas personas... ...que se asombran cuando lo vienen... ...de la dureza de este trabajo". -"¿Hola? ¿Hay alguien?" -"Sí, aquí estoy yo". -"Nino". -"¿Qué? Aquí estoy en el 480". -"Ya le veo, ya le veo". -"Ah, muy bien". -"¿Cómo está?" -"Bien". -"¿Cuántos recuerdos, no?" -"Bueno, algunos sí". -"¿Algún recuerdo sí que tiene, no? De la mina". -"Buenos y malos". Tengo uno muy malo. Porque... ...a mí me cogió el gas y me sacaron ya... ...y me taparon con una manta. O sea, que ese es el único malo que tengo. Y el trabajo, pues tengo... ...muchos recuerdos muy buenos... ...y muchos recuerdos muy malos. -"¿Hay de todo?" -"De todo". Porque entonces aquí en esto... ...yo vine de chaval aquí a este pueblo... ...de niño. O sea, que llevo más de 70 años en este pueblo". -"Cuando vienen los visitantes... ...a conocer un poco el trabajo en la mina... ...eh... ...les hacemos un recorrido de más de una hora... ...entre tres cuartos de hora y una hora... ...en el que explicamos, pues... ...todos los trabajos. Entramos por una galería superior... ...que es en la que estamos ahora... ...les contamos las formas de entubación... ...aquí está la TH de guizante... ...como los tuberos tenían que ir poniendo... ...los tubos en el que iba el agua... ...y el aire comprimido". Decíamos, Nino, que en torno a la minería... ...se vivió una época de esplendor... ...eh... ...esta zona creció muchísimo... ...tenían muchos servicios. -"Aquí en este pueblo teníamos... ...cuando no había teatros en Palencia... ...les teníamos en Marruelo... ...porque estuvieron... ...hoy, había dinero y aquí estuvieron cantantes... ...pero de primera fila... ...en este pueblo... ...había un ambiente... ...enorme... ...había cuatro cines... ...y eso pues... -"¿Había dinero, Nino? -"No, no, que había dinero, sí... ...aquí en esto se cerró... ...en el 69 al 72... ...nos echaron a todos... ...y nos dejaron con siete pesetas". -"Desde 1911 muchos mineros trabajaron aquí... ...y también muchos mineros perdieron la vida... ...estamos delante de uno de los pozos... ...más emblemáticos de toda... ...la provincia y casi de la minería española... ...que es el Pozo Calero... ...y sí se empieza a perforar en 1911... ...en 1914 empiezan a salir por primera vez... ...las... ...las vagonetas llenas de carbón... ...es un pozo que cuando se hizo tenía 342 metros... ...de profundidad... ...pero luego se volvió a reprofundizar... ...a finales de los años 40... ...y llegó hasta los 480 metros... ...también es uno de los pozos más profundos... ...que hay en... ...en Valencia... ...y es famoso, como dices... ...sobre todo por su trágica leyenda de muerte". Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuántos recuerdos también... ...porque trabajó aquí en Pozo Calero? Pues sí, sí, sí... ...lo puse en marcha... ...allá empezamos en el 92... ...y hasta el 94 que salió el primer carbón... ...aquí estuvimos sufriendo mucho. ¿Cuál fue su función aquí? Era... ...tenía el equipo nuestro... ...era el equipo de mantenimiento... ...yo era encargado de mantenimiento... ...y bueno, pues... ...aquí estuvimos sufriendo muchos años. ¿Qué ambiente había aquí en Pozo Calero? Pozo Calero... ...cuando yo entré... ...tristeza... ...tristeza porque estaba todo medio en ruina... ...y mucha tristeza... ...pero bueno, hubo que tirar para adelante... ...y sacarlo todo para adelante. Consiguieron sacar adelante Pozo Calero de nuevo... ...trabajó muchísima gente... ...sí, sí... ...y trabajaron al pie de ciento... ...no recuerdo exactamente las cifras... ...ciento y pico. A cuatro kilómetros aproximadamente de Barruelo... ...nos encontramos con esta colonia obrera... ...creada expresamente para los mineros. Estamos en Vallejo de Orgó... ...uno de los pueblos más singulares de toda la provincia... ...y casi de toda España... ...porque hay colonias obreras... ...hay casos contados en toda la península ibérica... ...y nos habla de otra forma de vivir... ...de otra forma de entender el trabajo... ...en sitios... ...las minas se sitúan en sitios donde... ...está el carbón... ...y puede que haya población o no... ...entonces muchas veces los empresarios en el siglo XIX... ...el principal problema que tenían era el de mano de obra... ...tenían que construir pueblos nuevos... ...para atraer a gente que trabajase en las minas... ...y si no tenían base de casas antiguas ni de otros pueblos... ...le construían entero... ...y creaban como un gueto... ...ellos controlaban todo el pueblo... ...todo era de la empresa... ...la vivienda era de la empresa... ...les daban muchos servicios sociales... ...y así se aseguraban que los que viviesen en el pueblo... ...solo trabajasen en sus minas". Y este es el centro de la colonia obrera... ...la parte más importante. Estamos en la plaza de Santa Bárbara... ...en torno a la plaza se dispusieron... ...los principales edificios comunales... ...las viviendas estaban un poco más apartadas... ...pero las viviendas principales... ...las de dirección que están un poco arriba... ...las empresas de las... ...las casas de los ingenieros... ...que luego pasaron a minas... ...y de los antiguos propietarios del siglo XIX... ...mansiones muy bonitas... ...algunas restauradas... ...unas ya casi... ...casi en ruina... ...se dispusieron en torno a la plaza. Hemos estado Fernando en el centro de la vida social... ...ahora estamos en el centro, en el corazón minero... ...aquí trabajaban. Son los restos del famoso pozo de Rafael... ...emblemático... ...emblemático por su antigüedad... ...por su peligrosidad... ...y por otras muchas características. ¿De qué año data Fernando? Se empieza en 1874... ...será de los pozos verticales... ...más antiguos de toda Castilla y León... ...y tenía curioso... ...que cuando le cerraron en 1969... ...las guiaderas... ...donde se apoyaban las jalas para bajar... ...todavía de la primer tramo... ...eran de madera... ...todavía se conservaban las de madera del siglo XIX... ...en un principio tuvo 112 metros de profundidad... ...pero luego se volvió a reprofundizar... ...incluso... ...se hizo otro pozo vertical añadido a... ...llegó al final... ...más de 400 metros de profundidad. Mucha gente cuando habla de la minería... ...habla con tristeza, con nostalgia... ...pero aquí prefieren hablar de oportunidades. Sí, efectivamente... ...aquí, fíjate... ...tras siglo y medio... ...de actividad frenética... ...porque realmente estamos hablando de una zona... ...que industrialmente fue muy importante... ...el conjunto de Breñosera y de Barruelo... ...los dos municipios... ...tras ese siglo y medio de mucha actividad... ...realmente se quedó reducido a la nada... ...nuestra gente tuvo que emigrar... ...pero sin embargo... ...yo creo que hemos conservado... ...o tras esa época... ...se ha generado... ...unos restos industriales muy interesantes... ...que tienen... ...nosotros creemos una proyección muy interesante... ...de cara al futuro. ¿Tienen proyectos, tienen ideas aquí... ...sobre el patrimonio industrial minero? Exactamente, están basados además... ...en una realidad que ya en otros países... ...en Centro Europa y en Estados Unidos... ...existen... ...poner en valor precisamente... ...esta arqueología... ...estos restos patrimoniales... ...ponerlos en valor con... ...con un interés fundamentalmente turístico. Hola, buenos días... ...buenos días... ...sor Carmen... ...sí, buenos días... ...podemos pasar... ...sí, cómo no... ...con muchas gracias... ...venimos a visitarlas... ...muchas gracias... ...usted es la madre abadesa... ...sí, sí... ...y este convento de Paredes de Nava... ...de las Brígidas... ...efectivamente, sí... ...oye, ¿cuántos años tiene este convento? Pues 343 años... ...343 años... ...y sin salir de aquí... ...o sea... ...que cuando... ...la revolución y todo eso... ...pues sí que mandaron un... ...vamos, ya un edicto de salir... ...las hermanas... ...pero el ayuntamiento y todo el pueblo... ...se amotinó aquí... ...dijo que no salían y que no salían... ...y ya dieron la orden de que se quedasen... ...y ha permanecido hasta ahora. Trabajan mucho en el obrador... ...hoy toca obrador... ...hoy toca obrador... ...y vamos a pasarles... ...para que... ...están ahí las hermanas para... ...a ver, vamos por aquí... ...muy buenas... ...hola... ...sori Irene... ...hola... ...usted es... ...la responsable por decirlo de alguna manera... ...de este obrador... ...bueno, sí... ...relativamente, sí... ...bueno, ya están a pleno rendimiento... ...porque hay que elaborar dulces... ...así es... ...y ahora vamos a preparar unas pastas... ...que... ...aquí tengo los ingredientes... ...para empezar a trabajar... ...pues aquí hacemos... ...lo principal, lo principal que es lo nuestro... ...hacemos los canotillos... ...que se elaboran aquí, ¿no?... ...luego los freímos aquí... ...y ya después, pues... ...cuando es el tiempo de... ...que viene la gente a comprar... ...pues lo rellenamos en una máquina... ...entonces... ...en los canotillos... ...después hacemos... ...una variedad de hojaldre... ...pero el hojaldre nuestro... ...eh... ...no es... ...no está congelado... ...como ya no lo han... ...no lo han ofrecido... ...que compremos un hojaldre... ...pues ya congelado... ...para ya más rápido, no sé qué... ...nosotros, bueno... ...gracias a Dios... ...todo es artesanal, ¿no?... ...y no queremos perderlo... ...porque se nos vende muy bien... ...y un señor que cerró su pastelería... ...aquí un vecino... ...nos enseñó a hacerlo... ...Sor Irene, es una receta típica de su tierra... ...porque usted es mexicana... ...sí, soy mexicana, sí... ...¿cuántos años llevo hoy aquí?... ...13 años... ...13 años... ...13 años, sí... ...tengo aquí ya 13 años... ...y la verdad que pues estoy muy contenta... ...por lo que veo no es una leche cualquiera... ...no... ...nosotros compramos la leche... ...tanto para la comunidad... ...como para el obrador... ...de la trapa... ...del... ...de máxima calidad... ...de máxima calidad... ...si todos los productos nuestros... ...a ver, son... ...de calidad... ...hermanas, ya está hecha la masa... ...hermanas, ya está hecha la masa... ...todas al obrador... ...vamos al obrador... ...todas al obrador... ...todas al obrador... ...todas al obrador... ...me has mirado a los ojos... ...y el sol hielo... ...has dicho mi nombre... ...en arena... ...en arena... ...el deano mi barrio... ...ustedes son mojas de clausura... ...pero la clausura ha cambiado mucho a lo largo de los años... ...sí, sí ha cambiado... ...sí, al menos nosotras... ...ya no... ...a veces cuando tenemos coloquios... ...coloquios es... ...cuando nos reunimos la comunidad... ...y hablamos... ...las mayores... ...nos cuentan cómo era antes, ¿no?... ...ahí, por ejemplo... ...tenemos hermanas que han muerto... ...y nunca más salieron a la calle... ...nunca más, ¿no?... ...eh... ...y ahora, pues sí... ...oye, hay que ir evolucionando... ...conforme también va evolucionando el mundo... ...van las cosas, ¿no?... ...porque... ...a ver, antes no salía... ...porque el médico venía aquí... ...ahora no, nosotros pues tenemos que salir... ...vamos a Palencia... ...llevamos las chicas al médico... ...sabes, ahora es muy distinto... ...es que... ...no es como antes... ...como se dice, la clausura... ...hay que llevarla... ...dentro, ¿sabes?... ...en el corazón... ...no tanto la clausura de rejas... ...de casa, de no salir... ...sino... ...la clausura hay que llevarla dentro... ...habrá quien piense sobre ir en esto... ...de la clausura tiene fecha de caducidad... ...no sé... ...¿cómo?... ...porque esto igual... ...no tiene mucho futuro, ¿no?... ...puede haber personas que piensen esto... ...son ocho hermanas... ...eh... ...más del 50%... ...son de otros países... ...son extranjeras... ...esto... ...va a dar para mucho tiempo... ...sí... ...sor Verónica... ...está ahora mismo... ...trabajando con el producto... ...más famoso... ...el producto estrella... ...podríamos decir... ...sí... ...es la... ...más estrella... ...de las mongas... ...de prigidas... ...de paredes... ...de nada... ...¿y qué está haciendo ahora mismo?... ...estoy llenando... ...crema... ...sí... ...son los canutillos... ...son las cañas de... ...de crema... ...son cantillos... ...rellenas de crema... ...¿sí?... ...quien quiera comprar... ...tiene que llamar a este timbre... ...sí... ...este es nuestro punto de venta... ...el único... ...el único... ...nosotros elaboramos ahí... ...el dulce y todo... ...entonces... ...el punto de venta... ...es aquí... ...hola, buenos días Carlos... ...hola, buenos días... ...¿qué tal, cómo está?... ...bien, qué tal... ...encantado... ...bueno... ...9 y media en punto de la mañana... ...hora de abrir el bar... ...sí... ...ya está abierto por cierto... ...¿sí?... ...acabamos de abrir, sí... ...acaba de abrir... ...porque aquí además... ...tienen clientes... ...desde primera hora de la mañana... ...hay gente que espera en la puerta... ...pocas... ...pero hay gente que espera en la puerta... ...o sea hay gente que... ...justo... ...viene minutos antes... ...y hace cola aquí en la puerta... ...sí... ...bueno... ...eso es el sueño de cualquier bar... ...desde locos... ...hoy por hoy sí... ...es un bar mítico en Palencia... ...todo el mundo lo conoce... ...por supuesto... ...todo el mundo sabe... ...cuál es el trompicón... ...bar el trompicón... ...o más conocido como el guarro... ...así lo llaman... ...yo no sé... ...si eso le molesta a Carlos... ...para nada... ...es un nombre más... ...le ha puesto la ciudad... ...es así... ...y estupendo... ...incluso le puede llegar... ...a beneficiar el negocio... ...pues posiblemente... ...he buscado... ...páginas... ...de restaurantes... ...el bar el trompicón... ...para... ...para ver qué ponía... ...y había una definición... ...que ponía algo así como... ...bar de batalla... ...donde se come muy barato... ...y sabroso... ...¿está de acuerdo con esta definición?... ...pues sí... ...totalmente... ...todos los días... ...llenamos varias veces... ...seis, ocho veces... ...las planchas llenas de torrenos... ...lo vamos haciendo... ...así... ...es un producto que tarda en hacerse... ...y cuando la clientela viene... ...se le puede servir inmediatamente... ...¿llevan algo para casa?... ...para la novia... ...para la novia... ...para la novia... ...es usted muy detallista... ...como no... ...y que la lleva... ...¿de qué le lleva el bocadillo?... ...igual que el nuestro... ...mira... ...mira, come... ...ahí te ha puesto un tenedor... ...ese es para mí... ...muchas gracias... ...comenlo grande, hombre... ...ahí ahí... ...está muy bueno... ...pues sí que está bueno, sí... ...buenos días... ...buenos días... ...es buen cliente... ...muy bueno... ...muy bueno, ¿no?... ...y bastante champiñón vende... ...vende mucho champiñón... ...mucho... ...así que usted contento... ...a ver... ...qué bueno de estar contento... ...me alegro... ...encantada... ...hasta luego... ...este repartidor... ...le abrimos por aquí... ...porque espeso... ...y así... ...son lomos... ...lomos de... ...vienen de Zamora... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días... ...¿qué tal, cómo está?... ...muy bien... ...bien... ...me ha gustado bajar... ...le veo con una sonrisa en la cara... ...es que es buen cliente, Carlos... ...sí... ...de los buenos, ¿eh?... ...de los buenos, ¿eh?... ...sí, muy bueno... ...vemos que sale mucho producto... ...pero que también llegan muchos proveedores... ...¿qué cantidades maneja semanalmente?... ...vamos a ver... ...por ejemplo... ...de pan... ...hoy... ...hoy que es un día... ...muy normal... ...150 barras... ...un viernes o un sábado... ...llegamos a 300 barras de pan... ...esta, José... ...es un poco su vida... ...es su casa... ...es todo... ...sí... ...es mi casa... ...prácticamente sí... ...sí, es mi casa... ...¿va a ser champiñón?... ...sí... ...uno de los productos... ...que nos comentaban... ...que tiene también mucha aceptación... ...uno de los productos... ...que más se vende... ...que más fama tiene... ...con el torrasmo... ...que lleva, que lleva... ...bueno pues... ...alguna cosilla le dices... ...pero vamos... ...alguna cosilla pero no todo... ...y alguna mentirijilla se dice... ...para que no saquen la salsa... ...sí, también... ...eso siempre, eso siempre... ...luego tenemos el famoso chicharro... ...los martes... ...el chicharro... ...que quiera comer filetes... ...o que quiera comer toncillas... ...o lo que sea... ...y el chicharro lo ponemos aquí... ...de esta zona de aquí para acá... ...estirado... ...14 o 15 piezas... ...así de 300 gramos... ...350 gramos... ...y bien... ...¿qué te dejo?... ...pues 5 euros... ...pues bien... ...bueno... ...pues bien... ...pues bien... ...todo 5 euros... ...¿qué le parece?... ...pues bien de precio... ...aparato... ...no es bien... ...no hemos roto nada... ...pero no hemos comido... ...ahí está justo... ...sí... ...justo les quiere Dios... ...como dice el cura... ...¿usted es cura?... ...esto no es pecado... ...¿cómo va a ser pecado?... ...no es pecado nada... ...al contrario... ...esto es gracia... ...aquí viene todo el mundo... ...todo... ...Carlos ha sido un placer... ...tanto... ...que les vaya igual de bien... ...encantado... ...gracias... ...adiós... ...estábamos en la cama... ...verán las... ...las 6 menos cuarto... ...por ahí creo que fue... ...porque se paró el reloj... ...a esa hora... ...el reloj del pared... ...y... ...y... ...le fue la explosión... ...no fue una llamada... ...de otro familiar... ...me comunicó... ...que estaba andando por radio... ...por prensa... ...más que nada... ...general en España... ...que había habido una explosión... ...aquí en las Pararroyo... ...vamos... ...salté de la cama... ...y me vine corriendo... ...por supuesto... ...yo no pensaba... ...que iba a haber sido tanto... ...el alcance... ...de la tragedia... ...y cuando vi esto... ...el barrio destrozado completamente... ...ya me tomé... ...me temí lo peor... ...ya así... ...por qué gracias ha sucedido... ...claro... ...me levanté... ...salí al... ...al pasillo... ...a mirar... ...por la ventana... ...y vi que faltaba... ...el edificio de enfrente... ...pero claro... ...lo que no me fijé... ...fue en los cristales... ...que sólo vimos... ...de día... ...y cuando vino el día... ...se vio todas las paredes... ...con todos cristales... ...de las terrazas... ...de la terraza nuestra... ...y de... ...más que saltaban... ...clavados por las paredes... ...en los sofás... ...era... ...dijo el... ...el jefe de bomberos... ...nos dijo... ...dice... ...estáis vivos... ...porque estabais en la cama... ...aquí... ...en el 112... ...en este centro de operaciones... ...llegó la llamada... ...la llamada... ...pidiendo... ...recusos... ...efectivamente... ...muy poco antes... ...de las 6 de la mañana... ...unos minutos antes... ...entró una llamada... ...en el centro coordinador... ...de emergencias sanitarias... ...de... ...de Castilla y León... ...que físicamente... ...está... ...aquí... ...en este edificio... ...y desde el cual... ...coordinamos... ...todos los recursos... ...sanitarios... ...extrahospitalarios... ...eh... ...de... ...la región... ...de la comunidad autónoma... ...de Castilla y León... ...y efectivamente... ...nos comunican... ...que ha ocurrido una explosión... ...en... ...en un edificio de... ...de Palencia... ...en una comunidad de vecinos... ...en el cual... ...pues puede haber... ...muchos fallecidos... ...y... ...muchos heridos... ...y en efecto... ...pues los afectados... ...fueron más de... ...cientos setenta personas... ...los afectados... ...y cuando llegamos... ...llegan nuestros recursos... ...que el primero llega... ...prácticamente... ...a los dos minutos... ...y prácticamente... ...a las seis de la mañana... ...es decir... ...pasados... ...menos de cinco minutos... ...teníamos ya... ...ocho recursos... ...móviles... ...allí... ...con la movilización... ...de... ...todo el personal... ...sanitario... ...y de apoyo... ...que en aquel momento... ...fue... ...reclutándose... ...salieron los bomberos... ...cuando les avisaron... ...de que había habido... ...una explosión... ...se desplazaron... ...hasta Gaspar Arroyo... ...y... ...y... ...conectaron rápidamente... ...con el parque... ...para comentar... ...que aquello era muy grave... ...al ser grave... ...me llamaron a mi domicilio... ...yo estaba durmiendo... ...como cualquier otro vecino de Palencia... ...me vestí lo más rápidamente que pude... ...y... ...y me desplacé andando... ...porque yo vivo en una calle... ...muy próxima... ...al lugar del siniestro... ...dije... ...en lugar de tener que sacar el coche... ...aparcarle y tal... ...fui deprisa... ...y a medida que me iba acercando... ...pues yo pensaba también... ...pues en otras ocasiones... ...las explosiones aunque han sido graves... ...pues ha fallecido alguna persona... ...puede ser... ...bueno... ...más o menos... ...de más o menos importancia... ...y... ...y cuando llegué a... ...a Asterio Mañanos... ...pues me di cuenta de que aquello iba a ser más grave... ...de lo que yo venía pensando... ...en esos pocos metros que había recorrido... ...porque estaban... ...mucha gente por la calle... ...muchos cristales rotos... ...muchas ventanas rotas... ...y cuando di la vuelta ya... ...a Gaspar Arroyo y vi... ...desde Asterio Mañanos... ...toda la profundidad de la calle... ...pues ya dije... ...esto ha sido... ...pues nada... ...un terremoto... ...que han bombardeado la calle... ...y me dijo... ...vete para el parque Paco... ...que ha habido una explosión en Gaspar Arroyo... ...se han caído... ...tres edificios... ...y me tienes que mandar... ...todo el material... ...que tengas de obras públicas... ...y dice... ...pero vete para el parque... ...y bueno pues... ...eran las seis más o menos... ...seis menos cinco... ...seis menos diez de la mañana... ...del día... ...del dos mil siete... ...y me fui para el parque... ...y me apareció en casa... ...hasta los tres o cuatro días restantes... ...en el momento que estás allí... ...no tienes tiempo de pensar... ...solamente... ...sabes que tienes que trabajar... ...que tienes que hacer las cosas bien... ...y completo... ...que no falte nada... ...que se haga todo correctamente... ...y que haya una coordinación... ...es lo que estás buscando... ...luego cuando ya llegas a casa... ...entonces dices... ...jo... ...ostras... ...esto no puede volverse a repetir... ...hola buenos días... ...buenos días... ...elena cómo está... ...bien... ...y tú... ...me imagino que un día... ...como el uno de mayo del año dos mil siete... ...no se olvida nunca... ...no... ...no se puede olvidar... ...no... ...no porque fue muy... ...bueno... ...muy impactante... ...y muy... ...y yo pienso que... ...milagrosamente vivimos... ...porque aquello... ...pudimos haber... ...pero bueno... ...usted cómo se enteró... ...de que había habido una explosión... ...justo aquí al lado... ...en la calle Gaspar Arroyo... ...pues primeramente... ...escuchamos... ...eh... ...una explosión... ...pero pensábamos... ...estar de obra... ...que fuera alguna viga... ...que hubiese caído... ...o que... ...bueno pues algo... ...a una pared... ...pudía haber sido... ...pues pusieron microondas... ...las hermanitas... ...y... ...y... ...le trajeron leche... ...y luego ya... ...bueno... ...todo lo que teníamos... ...nosotras de reserva... ...se fue... ...se puso... ...y luego también... ...cuando se nos iba acabando... ...pues ya... ...antes de eso ya llegó también... ...este Pepe... ...el de... ...Pepe Calderón... ...sí... ...el de... ...el Banco de Alimentos... ...y bueno... ...ese también... ...bueno bueno... ...estuvo muy pendiente... ...y ya llegaron... ...poco a poco fueron llegando... ...las autoridades... ...la diputación... ...el ayuntamiento y todo... ...aquí no faltó... ...y los médicos también... ...estuvieron muy... ...muy... ...al lado de los que necesitaban... ...y... ...y así fue descurriendo... ...que tuvimos la suerte... ...de que... ...estaba el convento de monjas... ...claro... ...que... ...encima las monjitas... ...las pobres... ...que es que... ...hay veces que... ...somos poco religiosos... ...y luego... ...es verdad eh... ...y luego nos damos cuenta... ...de cómo... ...en esos momentos... ...el tener unas personas... ...que hacen las cosas... ...por vocación... ...por religión... ...pues coño... ...pues es emocionante... ...no sé si tiene mucho... ...que ver con Dios o no... ...pero... ...pero en ese momento... ...el factor humano... ...fue importante... ...entonces nosotros cuando llegamos... ...a una catástrofe... ...lo primero que nos preocupamos... ...es de... ...diseñar... ...diferentes escenarios... ...para cada una... ...de las situaciones... ...nos reunimos después... ...con la Junta de Castilla y León... ...con José María Nadel... ...el consejero de Fomento... ...el director... ...con toda esa gente... ...y nosotros claro... ...le propusimos... ...que... ...se haría cargo... ...de la Junta de Castilla y León... ...que además... ...es quien tiene las competencias... ...pero... ...que tendrían en cuenta... ...varias cosas... ...una de ellas... ...que lo que se había dicho... ...que esto era casco histórico... ...y que no se podía levantar... ...más de cuatro plantas... ...no podía ser... ...y no podía ser... ...porque no se podían dejar... ...a doce familias... ...fuera en la calle... ...y además a qué doce... ...entonces... ...la solución que fue... ...pues hacer una... ...una modificación puntual... ...de la normativa... ...que sí se podía... ...pero además no plantearlo... ...como construcción... ...sino como reconstrucción... ...por lo tanto... ...ya se podían hacer... ...las cinco plantas... ...entonces... ...a partir de ese momento... ...llegamos a un acuerdo... ...que es verdad... ...que nos costó mucho... ...porque incluso la Junta... ...hablaba de dar... ...de avalar créditos... ...a las personas... ...para los de los pisos... ...y bueno... ...pues al final conseguimos... ...que eso no fuese así... ...y que solamente sería... ...poniendo el dinero... ...de los seguros... ...a partir de ahí... ...bueno pues nosotros... ...se empezó con la... ...con el concurso... ...se le dio una empresa... ...es verdad que... ...estuvimos muy pendientes... ...de que salía todo muy rápido... ...lo que más hemos valorado... ...ha sido las administraciones... ...los seguros... ...que se han... ...se han volcado... ...que esto... ...está reconstruido... ...los... ...porque se ha movilizado... ...la administración... ...se ha ido... ...y ha dicho esto... ...hay que solucionarlo... ...cuanto antes... ...esta casa... ...no guarda ningún recuerdo... ...de mis hijos... ...luego esta casa es como... ...estamos en la misma calle... ...pero es como si me hubiera ido... ...luego faltan muchas vecinas... ...de las que tuvimos... ...que ahora somos... ...la mayoría nuevos... ...muy majos... ...todo lo que quieras... ...lo que digas... ...pero que... ...no es lo de antes... ...y en esta casa... ...lo que ya estamos recuperando... ...son los recuerdos ahora... ...de nuestras nietas... ...cuando vienen ya a jugar... ...que si... ...ya... ...oy mira a la pequeñina... ...como abre este cajón... ...para coger esto... ...y la otra ya sabe... ...que aquí está lo otro... ...las tragedias... ...no se superan... ...cuando una persona pierde... ...por ejemplo a su hijo... ...no se supera... ...simplemente se aprende a vivir con ello... ...es decir... ...la propia vida va tirando de ti... ...o sea muchas veces decimos... ...en los duelos... ...porque claro... ...luego en todo esto hay... ...lo que llamamos duelos elaborados... ...y duelos mal elaborados... ...el duelo mal elaborado... ...es cuando... ...hay ideas obsesivas... ...sobre lo que ocurrió... ...cuando hay culpabilidad... ...cuando uno pretende superarlo rápidamente... ...como que no ha pasado nada... ...y luego los duelos elaborados... ...son aquellos en los que uno... ...va tomando conciencia... ...de que la vida ya no va a ser lo mismo... ...desde el momento que ocurrió eso... ...esa pérdida ¿no?... ...entonces no hay una superación real... ...digamos que hay un aprendizaje... ...en el modo de vivir ya sin esa persona... ...en el modo de vivir sin ese... ...acordaros... ...aquí en el edificio... ...pues la gente aprende a vivir en otros pisos... ...siempre estará el recuerdo de aquel piso... ...y pueden... ...pueden haberles dado unos pisos más bonitos... ...más caros... ...en mejor sitio... ...con mejor calefacción... ...mejor iluminación... ...pero siempre quedará ese recuerdo". Nosotros dentro de unos meses... ...cuando haya sentencia... ...nos vamos a disolver... ...como dicen nuestros estatutos... ...pero a nosotros nos gustaría... ...que la herencia... ...de las propuestas... ...de mejora de las instalaciones... ...y conducciones de gas... ...que hay en nuestro país... ...ellos la recogiesen... ...la aceptasen... ...para que... ...de alguna manera se cumplieran... ...esas modificaciones... ...que van a evitar... ...de alguna forma... ...más accidentes". ¡Buenos días! ¡Buenos días Jesús! ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué ilusión verte! Y estar aquí... ...en esta panadería de Villalombroso... ...que tiene... ...casi... ...un siglo sus espaldas... ...casi, casi, casi. ¡Bien años! ¡Casi, casi! ¿Quién empezó? Pues mis padres... ...y yo he seguido un poco... ...con el oficio... ...aquí estamos... ...currando. ¡Pasa! Hoy he dicho a mi madre que vendría... ...porque ella fue la que fundó... ...y empezó... ...con la panadería... ...y es la que... ...la que sabe la receta... ...de las sopas. Hola, ¿qué tal? ¿Y tú, Maja? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Ya siete años. ¿Siete años que nos veíamos? Igual de guapa. Igual vieja. Así que fue su madre la que comenzó... ...con estas sopas de pan con costra... ...que gustan tantísimo. Claro, ya se jubiló... ...y me he quedado yo... ...con el tema. Hace no mucho... ...en un blog de gastronomía... ...del periódico El País... ...titulaban algo así como... ...las mejores sopas de pan con costra... ...ni más ni menos en Palencia... ...en Villalumbroso... ...me imagino que eso también... ...le llene de orgullo a uno. Pues eso puso el crítico gastronómico Capel. Lo más costoso de las sopas... ...es migar la sopa... ...que es muy trabajoso... ...porque hay que hacerlo finito... ...todo así... ...hasta que tú... ...llenas la cazuela de... ...de sopa. Y además la materia prima es importante... ...no es un pan cualquiera... ...nos lo decía su hijo... ...que tiene que ser este pan. Sí, entonces... ...esto se llena todo de... ...de pan claro... ...luego se echa la sal... ...no es... ...tiene muchas cosas... ...lo peor es de todo es... ...picar... ...picar el pan que cuesta... ...eh... ...porque para si fuera... ...para una cazuelita pequeña... ...bien... ...pero para cazuelita... ...grande... ...un poquito de pimentón... ...sí, esto es el pimentón... ...veo que las cantidades... ...un poco a ojo... ...a ojo... ...tos a ojo... ...y luego es el aceite... ...ajá... ...ahí ya tiene picado... ...esto es el aceite... ...se echa... ...bueno... ...a ojo... ...cumero... ...y esto es el... ...el ajo... ...ajo con... ...agua mineral... ...sí... ...agua para echarlo aquí... ...se echa... ...ha ganado tres veces... ...el Campeonato Nacional... ...de Tortilla de Patata... ...sí, se celebraba en... ...San Sebastián... ...en el Cursal... ...y le gané en el 2000... ...2002 y 2008... ...se hizo hasta el 2010... ...me imagino que competía... ...también con grandes profesionales... ...los que hacíamos la tortilla... ...éramos de distintas provincias... ...ahí... 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 ...verazategui... ...subijana... ...pues estos... ...grandes profesionales... ...pues mi tortilla lleva... ...lo que todas vamos... ...me imagino... ...en el aceite... ...echa la patata... ...con un poquito de cebolla... ...que se fría... ...y luego va... ...con los huevos... ...no lleva mal... ...es... ...muy pocos ingredientes... ...todo bueno... ...claro... ...porque buena patata... ...hay... ...hay distintas variedades de patata... ...que sirven para distintas cosas... ...claro... ...aquí la superior... ...aquí una patata... ...que es durita... ...buena... ...surge pues... ...que este espacio lo teníamos... ...ese familiar... ...y... ...bueno... ...eh... ...tenemos grupos de música... ...y... ...y queríamos hacer un espacio... ...pues para grabar nosotros... ...para ensayar... ...y se fue haciendo un poquito... ...cada vez más grande... ...y al final Alfonso... ...este estudio de grabación... ...se ha convertido en una potente herramienta... ...para la creación de trabajos discográficos propios... ...sí... ...aquí lo... ...aquí lo... ...aquí lo tenemos... ...ya se escucha la música... ...eh Alfonso... ...¿quién es él?... ...el técnico... ...no?... ...es Jorge... ...ahí podéis ver... ...bueno... ...bueno... ...el directo... ...como se está grabando... ...¿sí?... ...en plena grabación... ...ahora mismo... ...esto no es de mentira... ...estamos grabando... ...no era... ...Jorge... ...desde aquí... ...se controla... ...todo el sonido... ...sí... ...desde aquí... ...controlamos los micrófonos... ...con los que está... ...grabando Iván... ...en este caso... ...las guitarras españolas... ...explícanos los entresijos... ...sí... ...bueno... ...pues el micrófono... ...va... ...enchufado aquí... ...a este patch... ...y este patch... ...va a un previo de micrófono... ...que es lo que alimenta... ...el micrófono... ...y cogemos... ...ganancias... ...para tener un sonido... ...que nos gusta... ...y lo grabamos directamente... ...al ordenador... ...a través de un conversor... ...me imagino que aquí... ...serán jornadas maratonianas... ...en muchas ocasiones... ...sí, bueno... ...sí, claro... ...suele ser lo habitual... ...no... ...que... ...suele ser algo muy obsesivo... ...venir y centrarse... ...y echar un día entero... ...a grabar... ...para que cunda... ...y meterte en ello... ...y estar concentrado... ...no es lo mismo que venir un rato un día... ...eh... ...vienes un lunes... ...luego lo retomas... ...vienes el miércoles... ...esto necesita una continuidad... ...¿no?... ...para que suene igual... ...y para que tenga... ...el espíritu y el feeling... ...que busca el músico... ...podemos grabar diferentes instrumentos... ...en... ...en diferentes habitáculos... ...los... ...eh... ...las ventajas de grabar de uno en uno... ...es que... ...podemos crearlo... ...es más de laboratorio... ...podemos... ...después trabajar más... ...cada uno de los instrumentos... ...que se va grabando... ...eh... ...eh... ...creando diferentes habitáculos... ...que por ejemplo podría estar... ...aquí una batería... ...eh... ...allí un bajista... ...eh... ...en otro lado un vocalista, ¿no?... ...y todos a la vez... ...pues aquí caben varios... ...hasta... ...hasta tenemos un piano... ...un pianista también... ...se puede poner... ...o el instrumento que sea. Jorge, una vez se graban todos los instrumentos... ...hay que mezclarlo. Sí, eso es... ...que es como... ...dejar... ...eh... ...eh... ...un poco en su sitio, ¿no?... ...en el lugar que necesita... ...en la mezcla... ...con respecto al resto de los instrumentos... ...para que suene todo armonioso... ...y bonito y agradable al oído. ¿Quién ha grabado disco aquí, por ejemplo? Pues... ...eh... ...una cosa a destacar... ...que... ...que no porque sea más conocido... ...va a ser más bueno... ...o no... ...eh... ...aquí podemos ver discos completos... ...o proyectos... ...que han estado... ...que han dejado... ...han estado en nuestras manos... ...o... ...o han usado nuestra sala... ...y... ...y... ...y han... ...y han estado por aquí... ...sí... ...ahí se ve... ...o trío... ...el NAN... ...eh... ...niños perdidos... ...y bueno, yo creo que... ...viendo las carátulas... ...se puede un poco distinguir... ...grupos pues... ...de toda la región... ...y... ...y... ...de España y tal... ...que... ...no... ...por ejemplo, un grupo de Sevilla... ...grabaron hace poquito aquí... Dos de cada diez alumnos... ...sufren acoso escolar... ...en el mundo... ...según un estudio de la UNESCO... ...que me rodearon... ...entre nueve chicos... ...me acuerdo perfectamente... ...uno me empujó al sol... ...y se me pusieron a darme patadas... ...y insultarme... ...dicho de otra manera... ...246 millones... ...de niños o adolescentes... ...han sido castigados... ...física o verbalmente... ...en el colegio... ...me llamaban... ...dumbo... ...eh... ...y me llamaban... ...ahora más recientemente... ...me han empezado a llamar... ...así un poco... ...más... ...un poquito menos fuerte... ...fuli... ...en España... ...un 4% del alumnado... ...sufre esta lacra... ...por eso... ...se buscan valientes... ...que no es así... ...y que hay que pararlo... ...porque como siga así... ...al final... ...va a tener unas consecuencias graves... ...pues que está muy mal... ...porque ese niño... ...no tiene por qué sufrir esto... ...un calque es exactamente... ...el acoso escolar... ...bueno... ...pues el acoso escolar... ...es una conducta... ...en el cual lo fundamental... ...es que... ...uno de las... ...de las personas... ...que intervienen... ...que es el acosador... ...está por encima... ...de la víctima... ...que en este caso... ...siempre está en inferioridad... ...puede ser... ...por fuerza... ...puede ser... ...por realidad... ...puede ser... ...por una circunstancia determinada... ...las personas que vienen aquí... ...le comentan... ...que antes han dado... ...muchas vueltas... ...no han encontrado solución... ...y vienen a ver... ...bueno pues... ...qué ayuda se les puede ofrecer... ...desde esta asociación... ...sí... ...desgraciadamente... ...casi siempre son familias... ...las que vienen... ...y nos dicen... ...que ya antes... ...han conectado con el colegio... ...que antes han conectado... ...a veces con la policía... ...y a veces incluso... ...con inspección de educación... ...¿no?... ...y que bueno... ...pues que el problema... ...no se soluciona... ...por lo tanto... ...viene aquí un poco... ...como recurso final. Buenas días. José Ramón. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien también. Hola Laura, buenos días. Vengo a charlar... ...al Colegio Ave María... ...sobre un tema... ...que preocupa mucho... ...en la sociedad... ...y es el del acoso escolar... ...y aquí estáis... ...muy comprometidos. Sí, yo creo que... ...como todo colegio... ...nos preocupa mucho... ...la relación de nuestros alumnos... ...con la sociedad... ...entre ellos... ...con los adultos... ...y no somos ajenos a esta realidad. Desde la policía se trabaja... ...desde dos puntos de vista... ...desde dos vertientes... ...una, la preventiva... ...donde está la figura... ...del delegado de participación ciudadana... ...que se encarga de ir... ...por los institutos... ...y los colegios... ...dando charlas... ...y diciendo... ...en qué consiste... ...cuáles son los riesgos... ...quienes son los autores... ...víctimas, testigos... ...y acosadores... ...esto... ...desde el punto de vista... ...de la prevención... ...y luego está... ...desde el punto de vista... ...de policía judicial... ...del que yo soy la responsable... ...eh... ...hay una unidad creada... ...que es la unidad de familia y menor... ...donde se trabaja... ...con el tema de los menores... ...específicamente... ...el acoso... ...escolar... ...eh... ...cómo se trabaja... ...pues... ...en el momento en que recibimos... ...la denuncia... ...o que alguien nos comente... ...hacemos investigación... ...es un museo de naturaleza... ...para descubrir... ...pues todas las joyas naturales... ...que tenemos en la zona... ...no?... ...y aparte les informamos... ...de las rutas de senderismo... ...que comportan... ...pues todo lo que es... ...la red de uso público del parque... ...estamos ahora en una zona... ...con una altísima riqueza medioambiental... ...exactamente... ...así... ...así bien dicho Laura... ...nos encontramos... ...en la umbría de Peña Redonda... ...eh... ...es un bosque... ...un alledo... ...enclavado en las... ...en las calizas del carbonífero... ...pero con un estado de conservación... ...muy alto... ...eh... ...eh... ...la especie predominante es el haya... ...y luego rodeado todo alrededor... ...si veis... ...unos árboles que son de un color más amarillito... ...que es el... ...frasinus excelsior... ...que es el... ...el fresno de hoja ancha... ...y luego bueno... ...tiene varias manchas también... ...de... ...de pequeños bosques de tejos... ...similar a la tejada de tosande... ...pero de menor entidad... ...y luego pues muchos otros árboles acompañantes... ...como pueden ser el... ...serval de cazadores... ...mostajo... ...un valor ambiental que tiene... ...bueno pues excepcional... ...alberga una... ...notable población de mamíferos... ...muy interesantes... ...entre ellos bueno... ...el... ...uno de los animales más amenazados de... ...de... ...de la península ibérica... ...o de Europa... ...como es el oso pardo... ...y luego bueno... ...pues todo un elenco de aves... ...muy relacionados con el medio forestal... ...como puede ser el... ...el pica maderos negro... ...el pico mediano... ...muchas aves... ...relacionadas con... ...con este tipo de hábitat. Bueno Laura... ...hemos pasado de la cuenca del Pisuerga... ...eh... ...donde hemos estado viendo... ...la umbría de Peña Redonda y todo... ...a la cuenca... ...del Carrión... ...eh... ...si te fijas... ...el paisaje es totalmente distinto... ...fíjate... ...en cuestión de unos metros... ...hemos dejado esos bosques... ...grandes bosques caducifolios... ...y hemos pasado una zona... ...un poquito más desforestada... ...aquí es la montaña... ...pura y dura. Vamos a acceder a pleno corazón... ...del Parque Natural Fuentes Carriónas... ...Fuente Cobre Montaña Palentina. Eso es... ...eh... ...este cortafuegos pista... ...que hemos cogido ya... ...nos va a meter a una altura... ...de unos 1800 metros... ...y vamos a estar en lo que es... ...prácticamente el centro... ...eh... ...el centro del parque... ...eh... ...vamos a tener a nuestras espaldas... ...el pico Curavacas... ...todo el macizo del Curavacas... ...Fuente Carriónas al fondo... ...todo el macizo del Espigüete... ...y al frente pues tendremos... ...toda la zona de la Peña. La berrea es el celo de... ...del ciervo... ...y bueno pues es un poco... ...aquí en... ...aquí en concreto en el norte de Palencia... ...eh... ...suele... ...suele durar más o menos un mes... ...suele empezar... ...eh... ...a mediados de septiembre... ...depende muy mucho... ...de las condiciones climatológicas. En la época de la berrea... ...los machos pues depositan... ...todas sus energías... ...incluso... ...eh... ...pueden perder la vida. Tanto que a algunos les cuesta la vida. Hemos dejado los coches ahí abajo... ...vamos a acercarnos poco a poco... ...hablando lo más bajo posible... ...para no asustarles... ...vamos a tratar de hacernos... ...una aproximación... ...hacia ellos... ...para que podáis grabar alguno. ...es que hemos dicho... ...que está muy flojita ya la berrea... ...vamos a tratar de... ...de aproximarnos... ...a un par de... ...de ciervos que hemos visto... ...y un poquito más adelante. En silencio. Sí, lo más en silencio posible. ...se escucha más que se ve... ...la inmensa mayoría de la gente... ...que viene y dice... ...no, es que he estado... ...escuchando la berrea... ...porque realmente... ...verse, verse... ...como no tengas unos buenos equipos... ...y... ...me refiero de óptica y demás... ...la gente... ...de hecho... ...te encuentras a la gente... ...a las 12 de la mañana... ...escuchando la berrea... ...no van a ver... ...van a escuchar la berrea. ¿Es compatible... ...la caza con los turistas... ...que quieren ver la berrea, verdad? Perfecto... ...sí, sí, vamos... ...yo totalmente de acuerdo... ...que la caza... ...con el turismo... ...de observación de naturaleza... ...y en este caso... ...de la observación de la berrea... ...es perfectamente compatible. Si vemos que funciona... ...nos adaptamos enseguida... ...que no es complicado adaptarse... ...eh... ...la gente en la calle... ...cada vez... ...funciona más... ...la gente joven... ...está adaptada... ...está muy adaptada... ...al tema. El comercio electrónico... ...es algo... ...dentro de la hostelería... ...con miras de... ...de un futuro... ...medio diría yo. Es algo que existe... ...tenemos que convivir con ello... ...tenemos que intentar... ...verlo como una oportunidad... ...entonces... ...yo creo que... ...tenemos mucho que aprender. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Aquí se dedican... ...entre otras cosas... ...al diseño web. Sí. Diseño web... ...páginas web... ...aplicaciones para móviles... ...desarrollo de cartelería digital... ...diseño gráfico... ...un poco lo que tiene que ver con la imagen. Exactamente... ...¿qué estamos viendo allí? Estamos viendo análisis en tiempo real... ...de entradas... ...de visualizaciones de páginas... ...y de incidencias... ...incluso de compras. O sea, está... ...todo controlado. Sí. Al momento... ...tenemos aquí... ...toda la información... ...de páginas que acceden... ...número de compras... ...visitas... La venta online... ...es una asignatura pendiente... ...para los pequeños comerciantes... ...parece que no se atreven... ...a dar el salto... ...al negocio online... ...pero... ...¿hay oportunidades? Hay oportunidades... ...sí... ...hay... ...ciertos nichos de mercado... ...que tienen una gran oportunidad... ...en el negocio digital. Estamos echando un ojo... ...a las visitas en tiempo real... ...de uno de nuestros comercios electrónicos... ...entonces bueno... ...es una labor... ...que hacemos habitualmente... ...que nos permite... ...ver lo que está fallando... ...ver lo que está funcionando... ...y tratar de... ...tatar de mejorarlo. Hola, buenos días... ...Gerardo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Máquinas de coser Dioni... ...es una tienda tradicional... ...de las de toda la vida... ...podemos decir. Sí, sí. ¿Cuántos años llevan ya? Mira, este año... ...estamos celebrando... ...el 35 aniversario... ...de lo que veis aquí en la tienda. Y ahora... ...a día de hoy... ...es un ejemplo de éxito... ...de cómo ha crecido... ...un negocio... ...gracias a dar el salto también... ...al mundo online... ...al electrónico. Sí, como te comentaba... ...en el 2012... ...empezamos con el proyecto... ...de crear nuestro propio e-commerce... ...el... ...los inicios fueron duros... ...y complicados... ...porque bueno... ...la falta de conocimientos... ...y a quién recurrir... ...para... ...para crearlo... ...y no... ...y no errar en el camino... ...fue complicado... ...estuvimos casi un año... ...desarrollando... ...el e-commerce... ...para que funcionara correctamente... ...y actualmente... ...bueno pues... ...creo que tenemos un... ...un e-commerce muy completo. Se está hablando muchísimo... ...de sequía... ...si tuviera que relatarnos... ...o definirnos... ...qué ha pasado este año agrícola... ...¿qué contaría? Bueno... ...por lo primero que ha sido... ...en torno a lo que ha sido... ...la climatología... ...se puede calificar... ...de un año calamitoso. Imagen... ...desoladora... ...yo diría. Si es desoladora... ...es un año que... ...casi no ha llovido nada... ...y lo poco que ha llovido... ...pues como está la tierra muy seca... ...no... ...no... ...las plantas... ...pero no han vivido... ...el nacimiento... ...como puedes comprobar... ...aquí ha sido... ...mínimo, escaso... ...unas cuatro zonas... ...que esto pues... ...no, lo que es... ...es nada. Y haciendo una valoración... ...de estos 50 años... ...lo que es el año agrícola... ...que comienza en septiembre... ...y acaba en agosto... ...en este caso hablaríamos del año... ...2016-2017... ...que ha sido... ...uno de los cinco más ecos... ...en el periódico... ...en el periodo de 58 años. A ver, la sequía... ...afecta sin duda... ...a los embalses... ...en cuanto a... ...a su llenado... ...no tanto ahora... ...la capacidad de agua... ...que tienen ahora... ...que es suficiente para... ...mantener los abastecimientos... ...y caudales de los ríos... ...pero... ...sí es más preocupante... ...la aportación que tienen los ríos... ...que ahora mismo... ...aquí en esta cuenca del Carrión... ...pues no llegamos a... ...0,7 metros cúbicos por segundo... ...que eso es muy poco... ...eso es lo que realmente preocupa. David, estamos en el embalse de Compuerto... ...¿qué capacidad alberga este embalse? Este es un embalse... ...que tiene... ...una capacidad de 95 hectómetros... ...que junto con el de arriba... ...que tiene 70, 665... ...que es la capacidad... ...que tenemos aquí... ...para embalsar en el Carrión... ...tenéis el ejemplo del río de Cardaño... ...en uno de sus tramos... ...que se seca totalmente... ...aunque luego más abajo vuelve a manar... ...pero... ...es donde se ve... ...efectivamente la sequía... ...que hay... ...y el verdadero problema de la sequía... ...que es la falta de agua a los ríos. Es el peor año de sequía... ...y lo que nos tendría que preocuparnos ahora... ...porque de hecho hasta ahora... ...desde julio del año pasado... ...nadie se ha enterado que había sequía... ...el río ha seguido llevando el caudal... ...ecológico... ...se ha seguido regando... ...más o menos... ...la gente ha seguido teniendo... ...ha abierto el grifo... ...ya había agua... ...y eso ha sido gracias... ...a la cual embalsada... ...en los embalses... ...eh... ...lo que nos tendría que preocupar... ...es si esto continúa así... ...confiemos en que no. Moisés, usted es el presidente... ...de la comunidad de regantes del Carrión... ...estamos viviendo una situación... ...de sequía importante... ...sin embargo nos comentan... ...desde Confederación... ...que los embalses... ...están una capacidad similar... ...a la de hace un año. Sí, bueno... ...eh... ...lo que ha quedado en los embalses... ...es lo mínimo que puede quedar... ...salvo en el Carrión... ...que podría haber quedado menos... ...porque en estos momentos... ...estamos... ...con 26 hectómetros... ...cuando la Junta de Desembalse... ...se acordó que el 31 de... ...vamos, al 30 de septiembre... ...quedaran 18... ...entonces han sido... ...demasiado cuidadosos... ...en tener las reservas... ...porque yo creo que hay... ...aproximadamente... ...7 hectómetros más... ...de los que en realidad... ...tendrían que haber quedado. La impotencia... ...el agricultor es el... ...la sequía... ...y eso ya sabe... ...que es una cosa... ...que puede hacer... ...lo que pasa que... ...vamos... ...que la sequía puede... ...puede ocurrir... ...pero no tan larga en tiempo... ...sin apenas casi lluvia... ...en lo que llevamos... ...casi todo el año... ...pero bueno... ...es resignación... ...con el tema de la meteorología. Lo que para muchos... ...era modernidad... ...avanzar... ...con la construcción... ...de embalses... ...para otros... ...era decir adiós... ...a sus raíces. El progreso a veces... ...no entiende... ...de sentimientos... ...de historia... ...de emociones... ...y... ...con el emerger... ...de todos estos... ...pueblos... ...pues... ...además de... ...muchos antiguos edificios... ...lo que sale también... ...son muchas emociones. En este caso... ...con la construcción de embalses... ...se vieron inundadas... ...cuatro poblaciones. Eso es... ...se vieron inundadas... ...de otras poblaciones... ...como son... ...Cenería de Zalima... ...como fueron... ...Villanueva del río Pisuerga... ...como fue... ...Quintanilla de la Berzosa... ...de la que se conserva... ...una casa y... ...una iglesia... ...infrontada. Y debajo del agua... ...se quedaron... ...muchas emociones... ...para muchos... ...una infancia entera. Sin duda... ...muchas emociones... ...y para nosotros... ...para los historiadores... ...mucha historia. La casa de Sia Consuelo... ...que Sia también era grande... ...y aquí tras... ...la señora Benita... ...el tío Cirino... ...están... ...observando... ...lo que queda de su pueblo... ...claro... ...recordando un poco... ...todos son recuerdos... ...recuerdos de infancia... ...aquí están nuestras raíces... ...esta... ...esta es... ...la infancia... ...si la infancia es... ...la patria del hombre... ...pues nosotros... ...tenemos nuestra infancia... ...tanto Tiki como yo... ...tenemos nuestra infancia... ...y nuestra patria... ...aquí en esto. La sequía César... ...también ha dejado al descubierto... ...este puente medieval... ...en Villanueva del Río... ...justo al lado de... ...Escenera de Zalima. Eso es una de las... ...piezas más importantes... ...que emerge... ...es este excepcional... ...puente medieval... ...puente de Villanueva del Río... ...un puente de los siglos XIII... ...y que bueno... ...es realmente... ...una obra... ...muy muy muy interesante. Aquí Rafa... ...sí que vemos... ...los restos... ...de lo que ha quedado. Pues mira... ...esto es en realidad... ...los restos de un naufragio... ...es... ...las ruinas... ...ya no hay más... ...mirad... ...ahí... ...todavía se divisa... ...un pequeño muro... ...en el que... ...con mucho gusto... ...estaba hecha la casa... ...de... ...en forma de rombos. Cuando bajan las aguas... ...lo primero que baja es esto... ...lo de Cenera... ...tiene que bajar mucho... ...para que se vea un poco... ...y... 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 ...eso también baja... ...baja muy pronto. En la provincia de Palencia... ...tenemos... ...11 cotos de pesca... ...de salmónidos... ...y otra serie de masas... ...de agua... ...en régimen especial controlado... ...en total... ...un número de 17... ...que se reparten... ...un poco digamos... ...de la zona media de la provincia... ...hacia el norte... ...eh... ...cada coto de pesca... ...que cada... ...agua en régimen especial controlado... ...tiene su propia normativa... ...que... ...conviene que los pescadores... ...eh... ...conozcan... ...eh... ...para... ...pescar de forma segura. Estamos en una de las zonas... ...más interesantes... ...en cuanto a pesca... ...de la provincia de Palencia. Exacto... ...estamos ahora... ...a orillas del río Pisuerga... ...en el coto... ...de pesca de Quintana Luangos... ...es un coto... ...eh... ...de modalidad sin muerte... ...eh... ...eh... ...y es uno de los cotos... ...emblemáticos de la provincia... ...muestreamos un tramo de río... ...y... ...con ese... ...ese muestreo... ...se extrapola... ...a toda la... ...a todo el... ...el tramo del coto... ...a través de un sistema... ...que es de pesca eléctrica... ...con esa pértiga amarilla... ...ese es el instrumento... ...con el que dan... ...esa pequeña descarga... ...ese es el instrumento... ...con el que se da la pequeña descarga... ...eh... ...se ve afectada la trucha... ...que está... ...en... ...un radio de... ...un metro metro y medio... ...del... ...del... ...del punto en el que se da la descarga... ...eh... ...están otros compañeros... ...con la sacadera... ...se recoge el pez... ...lo que le hace al... ...al pez... ...es darle un ligero espasmo muscular... ...que le aturde... ...apenas... ...es un segundo... ...ahora mismo... ...las capturas que han realizado... ...las vamos sacando aquí... ...eh... ...y las vamos... ...las pasamos... ...a uno de los cubos... ...en los que tenemos... ...eh... ...agua limpia... ...mezclada con... ...con... ...un anestésico... ...sesenta y cuatro y medio... ...ciento ochenta... ...ya lleváis anotados... ...muchos datos... ...habéis pesado... ...y medido... ...a priori... ...eh... ...qué conclusiones... ...podéis llegar... ...bueno... ...eh... ...todavía nos falta... ...finalizar el último... ...el último pase... ...eh... ...hasta ahora los resultados... ...son... ...semejantes a los que hace dos años... ...quizás salga algún individuo menos... ...por lo que vamos... ...por lo que vamos viendo... ...pero es... ...muy semejante a lo de... ...a lo de hace dos años... ...lo que sí que estamos viendo... ...es que sí que va a haber... ...buena regeneración... ...porque... ...está saliendo... ...eh... ...mucho... ...trucha pequeña... ...o sea... ...son alevines... ...de... ...de un año... ...de dos años... ...ha habido buena... ...buena... ...buena fresa... ...estos últimos años... ...con lo cual fácilmente... ...que... ...que dentro de cuatro años... ...haya una buena población... ...de... ...de... ...buen tamaño... ...es... 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 ...bueno... ...eh... ...llevábamos tiempo... ...que... ...en la zona... ...y en la central... ...se barruntaba esta noticia... ...eh... ...no nos la queríamos creer... ...lo que pasa que... ...bueno... ...los datos están ahí... ...hay unos límites de emisiones... ...que hay que cumplir... ...hay una reglamentación europea... ...con la que hay que cumplir... ...se ha invertido mucho dinero... ...por parte de Iberdrola... ...para bajar esas emisiones... ...pero bueno... ...eh... ...la decisión de Iberdrola... ...es... ...la que es... ...y... ...apuesta por las energías limpias... ...y... ...ante eso pues... ...nada que decir... ...estamos hablando... ...que a nivel de empresas... ...unos 80 trabajadores... ...pero claro... ...no es que 80 trabajadores... ...tengan garantizar su puesto de trabajo... ...porque evidentemente... ...serán 80 familias... ...que se van a tener que ir... ...fuera... ...de Belilla... ...con lo que eso... ...supone para deterioro... ...digamos de... ...de la actividad económica... ...de municipio... ...estamos estrangulados... ...ya... ...no soportamos más... ...la situación... ...si ahora nos cierran... ...la central térmica de Belilla... ...eh... ...el Alto Carrión... ...la comarca del Alto Carrión... ...se va a pique... ...nosotros la comarca... ...la zona nuestra... ...pues... ...ya lleva trabajando tiempo... ...en... ...en entender cómo... ...no reconvertimos... ...indualmente... ...en estrategias distintas... ...de las... ...de venidas del carbón... ...porque... ...sabíamos que eso es una cuestión... ...que si no era dentro de... ...un mes... ...era dentro de tres años... ...o era dentro de diez... ...el caso... ...es que tenemos que buscarle... ...en futuro... ...un cambio... ...a ese asunto... ...¿cómo nos afectaría?... ...pues que seguramente... ...nos tocaría cerrar a nosotros también... ...porque claro... ...al perder esa gente... ...son clientes... ...de diario... ...la mayoría de la gente... ...de la térmica... ...baja también a comprar... ...que quieras que no... ...eso... ...se nota... ...no al cierre de la central térmica... ...sí... ...a nuestro futuro... ...el último que se quiere perder... ...la esperanza... ...esperemos que no... ...que no lo hagan... ...la esperanza es el último que se pierde... ...como siempre... ...pero... ...todo empezó... ...en un videoclub que teníamos... ...el videoclub Casablanca... ...mi hermana Pilar y yo... ...y al que solía acudir siempre... ...un... ...un miembro de... ...una persona de Aguilar... ...Adolfo Martínez... ...que tenía y tiene... ...una gran colección... ...de... ...de programas de cine... ...de mano... ...y hablando con él... ...pues decidimos... ...empezar con una exposición de cine... ...una exposición de cárceles antiguos... ...de los cines de Aguilar... ...y lo empezamos en el desván... ...que era una sala de exposiciones... ...que había en Aguilar... ...en aquella época... ...bueno yo es que en el mundo del cine... ...estoy un poco ligado... ...desde los 13 años... ...que estaba proyectando en la cabina... ...pues con las típicas... ...máquinas de carboncillos... ...cuando aquello era... ...un riesgo... ...abrir la puerta... ...cambiar los carboncillos... ...cerrar... ...desiluaban un poco... ...se ponía una pantalla oscura... ...pero bueno... ...eran un segundo rápido". Empezó como algo familiar... ...yo creo que la gente venía... ...tan a gusto Aguilar... ... precisamente por eso... ...porque era un festival distinto... ...fíjate imagínate... ...un maestro de ceremonias... ...que va... ...sube al escenario... ...con las manos en los bolsillos... ...sin guiones... ...sin nada... ...con la única intención... ...de hacer... ...una jornada feliz... ...una jornada fresca... ...sin estar atado... ...a las ligaduras... ...y las rigideces de las galas... ...que ya sabes que ahora mismo... ...hasta los chistes están prefabricados... ...me parece un milagro por muchas cosas... ...un milagro maravilloso por otro lado... ...eh... ...porque somos una población pequeñita... ...la de Campón no deja de ser... ...una población de 7000 habitantes... ...me doy cuenta cuando ahora... ...veo la lista de festivales... ...y estamos ahí... ...muy arriba... ...junto con Sitges... ...con Valladolid... ...con... ...con Almería... ...con poblaciones muy importantes... ...es cierto que a nivel... ...de lo que es cortometraje... ...cine... ...somos un referente... ...estamos entre... ...los festivales preseleccionadores del Goya... ...seguimos manteniendo ese nivel... ...recientemente... ...teníamos la comunicación del Ministerio... ...de la ayuda para este año... ...yo creo que el... ...el festival de Aguilar... ...yo creo que ha contribuido un poco... ...a identificar a Aguilar con la cultura... ...Aguilar yo creo que ahora mismo... ...se identifica como un lugar de arte... ...de cultura, de conocimiento... ...yo creo que el festival en este sentido... ...ha sido un ingrediente muy importante ¿no?... ...si algo tiene el festival de Aguilar es alma... ...tiene mucha alma... ...tiene mucho... ...poder de convocatoria para la gente... ...porque... ...está mal que lo digamos nosotros... ...pero es... ...uno de los más importantes... ...dentro del ciclo de cortometrajes... ...nacional... ...cuando va a llegar alguien famoso... ...o alguien que siempre... ...te despierta mucha expectativa... ...esperas... ...eh... ...cómo va a reaccionar él... ...o cómo le vas a conocer... ...o tienes muchos referentes de él... ...pero no sabes qué va a pasar... ...entonces cuando le conoces por primera vez... ...ellos siempre quieren mucho al Festival de Aguilar... ...entonces... ...siempre te llegan con una sonrisa... ...y con un abrazo... ...y qué bien que estoy aquí... ...y... ...y siempre es muy bueno... ...en 30 años ya vamos a demostrar... ...lo que hemos sido capaces de hacer... ...entonces ahora nos hace falta ese empujón... ...y... ...y yo deseo que... ...que esa persona sea capaz de convencer... ...no sé quién será... ...que el festival... ...aporta mucho a una... ...no solamente a Aguilar de Campó... ...sino a toda una provincia... ...entonces bueno... ...yo creo que el deseo es ese ¿no?... ...que sepamos mirar más allá... ...es un centro de la Junta de Castilla y León... ...donde se dan ciclos formativos... ...de grado medio y de grado superior... ...exactamente damos tres tipos de ciclos... ...el ciclo superior... ...el ciclo superior... ...en paisajismo y medio rural... ...el ciclo de grado medio... ...en producción agroecológica... ...y el ciclo de grado superior... ...en asistencia y sanidad ganadera... ...que le iniciamos este año. José Ignacio, buenos días... ...Hola, buenos días... ...profesor del ciclo de ganadería... ...correcto... ...¿qué asignatura imparte?... ...maquinaria e instalaciones ganaderas... ...y les pillamos justo ahora mismo una clase... ...están preparando el... ...el carro Unifir... ...este es fundamental... ...bueno pues para... ...a la hora de distribuir la alimentación a la ganadería... ...¿qué te animó a cursar estos estudios?... ...bueno pues yo he trabajado en una clínica veterinaria... ...con pequeños... ...y pues veía a otro veterinario que trabajaba en grandes... ...y me llamaba mucho la atención... ...y descubrí pues... ...el mundo de los caballos y me encantó... ...entonces a ver si puedo salir con un trabajo de aquí... ...en una explotación de caballos... ...o si no pues intentar veterinaria... ...¿de dónde eres tú?... ...yo de Medina del Campo... ...de Medina del Campo... ...¿y te apetecía cursar este ciclo de ganadería?... ...sí efectivamente pues... ...estoy interesado en montar una explotación ganadera... ...y bueno pues aquí puedo aprender... ...varias cosas... ...sobre todo de ganadería... ...¿en tu caso ya tienes una empresa?... ...sí... ...cuéntanos... ...pues tengo una explotación agraria... ...y también ganadera de ovejas y de pavos... ...¿dónde está esa explotación?... ...en el condado de Castillovo, en Segovia... ...¿te hacía falta formación?... ...sí... ...hay que formarse... ...para el futuro hay que formarse... ...para sacar mejores producciones... ...¿está cumpliendo tus expectativas?... ...es lo que esperabas de esta formación?... ...sí... ...acabamos de empezar... ...como quien dice... ...que tampoco hemos aprendido todo... ...ni hemos visto cómo es esto... ...pero yo creo que sí... ...fíjese... ...en otros países... ...para acceder a una ayuda... ...cualquier profesional del campo... ...es necesario... ...que acredite... ...un título homologado... ...en España... ...¿cómo funciona?... ...en España... ...no... ...es así... ...todavía no... ...aunque hay algunas pequeñas diferencias... ...entre distintas comunidades autónomas... ...pero para acceder a las ayudas... ...sobre todo... ...a nivel de planes de mejora... ...y sobre todo... ...las primeras instalaciones... ...es decir... ...jóvenes que quieren hacerse... ...iniciar la actividad... ...agraria... ...no... ...con un curso... ...de incorporación... ...de 100... ...de aproximadamente 150 horas... ...o mínimo... ...como mínimo de 150 horas... ...de momento... ...pues vale...